Así mismo es parte de mi trabajo, integrarme a la afición, al equipo y me siento bien ya, ¿me entiendes? Y para estar aportando con esta alineación que tenemos, hay que aportar bastante porque es un equipo que te exige bastante. La verdad sí, la verdad sí, es un equipo que tiene eso de años que compite por el título y es parte de todo jugador que le gusta ganar al partido y es parte de mí también, me siento contento la verdad. Sí, es mucha presión que trae el equipo con respecto a eso del campeonato y son dos torneos, dos temporadas, quiere decir que tenemos chance de ganar mínimo una de las dos temporadas. Lo principal es que sigan saliendo los batazos oportunos, que eso es lo que se va a estar ocupando para los play-offs y el equipo es lo que necesita y mandarle un saludo a la afición y principalmente a mi esposa que ahí debe estar viendo el juego y a la niña mía, gracias. Gracias.